Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol, tenemos un partidazo que promete Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes que me estará acompañando en los comentarios Estamos a minutos de este encuentro en la jornada de fin de semana Acá se vienen ya al campo de juego los Rebels enfrentándose al locomotivo Siguen en carrera para alcanzar los lugares más altos de la clasificación Y eso es garantía de que esta jornada, el fin de semana ¡Con esto se adelantan! ¡De Bruyne! Mucho verde, mucho camino libre para Mbappé Va a ser de las suyas ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Se vino! ¡Ah, qué golazo! ¡Ahí está Cristiano! El Sharaoui Renato Sánchez Paul Pogba No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda Sala Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique Es lo mejor que puede hacer porque se ve muy apretado en estos momentos ¡Kevin de Bruyne! ¡Buen corte justo a tiempo! El Sharaoui Rebels que ahora con la pelota quiere hacer algo importante con ella Es el Modric Lucas Vázquez Salas con la pelota Luka Modric Lucas Vázquez Balón interceptado, han completado la jugada Alfonso Davies A ver qué pasa con esta, avanza el locomotive Paul Pogba Ahí le llega el apoyo Cristiano Ronaldo la tiene Pelota que llega para Kylian Mbappé Gran corte defensivo Se ve presionado en el fondo Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota De Bruyne Ese es Luka Modric E intercepta la pelota Modric Ahí va Cristiano Ahora el Seraoui Hace bien cortando la jugada Dibujo Maestro ¡Qué buen paso de Salas! Se descuidó Se descuidó Y lo agarraron en posición adelantada Eso por querer llegar primero Si esperaba un segundo más Tampoco hubiese pasado nada Y así nomás se le fue la pelota Ha sido un adelujo maravilloso Cuánta posibilidad de generar algo Renato Sánchez Coutinho En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro Luka Modric Mbappé Y después de la entrada la pelota lateral Esa no fue buena de Mbappé Luka Modric Luka Vázquez Otra vez volvieron a perder las marcas y quedan mal parados Excelente pase filtrado Y la jugada que no se concreta Cristiano Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos Renato Sánchez Coutinho Renato Sánchez Cristiano Ronaldo la tiene Se les acaba de escapar la pelota Luka Modric De Bruyne El esférico de Mbappé Kevin De Bruyne se junta con la pelota Luka Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan la diferencia Renato Sánchez Renato Sánchez Pelota de Pogba Cristiano Mbappé Lograrán achicar diferencias Lo va a ser gol Kilian En papel Niño de oro Un regalito para su hinchada Está temblando este estadio El partido por ahora Dos a uno Es un artista con la pelota Movidito El marcador se termina El primer tiempo Dos a uno el partido Lo va a ser gol Arranca la segunda parte del partido Ni una semana más Fernando Con esto que nos gusta tanto Fútbol De la jornada de la FUTCHAMPIONS Alaba Klosterman Mbappé Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente Mbappé Mbappé Se escapa la pelota Está de enorme el arquero Pogba es quien la tiene Renato Sánchez La tiene Mr. Champions Ahora el Sharaway Que bien que le ha quedado la pelota Salak recibe Salak recibe Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas antes de los 15 minutos Neymar que quiere dar un mensaje Empieza a escribir en campo rival Neymar ahí la tiene Gol Otro gol Mas resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles de diferencia Ya escucharon los centrales Del banco Mario La indicación De tirar la ley Del offside Si pero esperemos Que lo escuchen Los jugadores Porque si lo dice El técnico Y no los jugadores Puede quedar Algún enganchado Ese es Modric Muy bien como llega a meter esa pelota Modric Lucas Vázquez Juega la pelota de regreso Se ha equivocado Modric en la entrega Ahí está cerca, puede ser, y está Buena la del por tiro Posibilidad de la contra, ojo Parecía buena Pero terminó horrible Coutinho Mbappé Ahí está Cristiano Ahora el Seraway Ahí se le fue la mocha La toca Sala Lucas Vázquez Tienen causa de gol o Rebels en esta Con ellos de Bruyne Ahí está Cristiano Esa es muy buena pelota Esa es muy buena pelota El Seraway Y seguramente lo va a hacer Goal 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 Habrá que entender este cambio de algún lugar Porque estaba teniendo un buen partido Será para hacer algún ajuste táctico Pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha A presionar A presionar mi valiente Dice el técnico visitante Marito Es un peligro lo que quiere intentar este técnico Recibe compañía De nuevo recibiendo a Madrid Kevin De Bruyne Mete bien la pierna Ojito que se viene Chuchu El locomotive no sé qué Nos preguntamos si este juego de construcción les permitirá empatar el partido Cristiano Ronaldo la tiene Ahora el Seraway Con el balón Pogba Ahí va Cristiano Renato Sánchez Entró por puro coraje De Bruyne con la mala entrega Así como viene el partido Será un final delirante Mbappé Mbappé Con ella es de Bruyne Este es un buen pase Qué buena forma de detener este ataque Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Muy buen balón en la espalda de la defensa Mbappé Agarrame la silla Marito que me caigo Este está de locos Mbappé Y ya está de locos El fútbol Y ya está de locos Mbappé Y ya está otra y ya está de locos Efe Mbappé De nada Y ya está de locos este contragolpe que dió un resultado esperado y quiere el papel es el jugador diferente que a pesar de la presión le sobra experiencia como para sacarse los defensores de encima y marcar digo y ahí está le dicen papá y chau a la pelota están armando la jugada que puede darle la victoria están llevando la pelota de un lado a otro estén mareando al rival al pase de neymar posibilidad de la contra ojo los toman mal parados en éste los van a castigar renato sánchez pelota que llega para kilian mbappé dentro este estadio está que tiembla no lo puedo creer este equipo se acaba de poner en ventaja 4 a 3 un solo gol de diferencia puede pasar cualquier cosa ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más van abajo por uno en el marcador construyen bien la jugada puede pasar algo si el voto final y miren que hay que llegar a ser partido en una cancha hostil en un ambiente en contra este equipo visitante salió con todo hoy yo te digo me parece que el resultado es justo a pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido la diferencia entre uno y otro la merecido